Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias. En el día de hoy tendremos que atrapar la luz en Valle del Triunfo, recoger 30 piezas de luz, recoger luz azul y reivir un buen espíritu en Valle del Triunfo. Vamos a ello. Las de la temporada se encuentran en la primera y segunda a la izquierda de la zona social. La tercera y la cuarta se encuentran en la zona derecha. La quinta se encuentra en el medio de la pista de hielo. La sexta se encuentra en medio de la plataforma. La séptima se encuentra al costado del puente. Y la octava se encuentra en el mismo puente. Los pasteles de Valle se encuentran en... La primera en el lado izquierdo de la zona social. La segunda se encuentra en el puente de la pista de hielo. La tercera se encuentra en Ciudadela al inicio. Y la cuarta se encuentra en el coliseo al lado izquierdo. Los pasteles de Páramos se encuentran en... El primero al lado derecho antes de descender. La segunda se encuentra en el cementerio en la escalera. La tercera se encuentra en la prueba del naufragio. Y la cuarta se encuentra en el campo de batalla. Para la primera misión tendremos que recoger 30 piezas de luz. Para ello, simplemente velas encendidas. Recogeremos la luz que nos pueda brindar 30 trocitos. Y con ello la misión estará completada. ¡Muy bien! Vamos con la siguiente. Para la siguiente misión tendremos que... Reír Memoria Espíritu en Falla del Triunfo. Para ello, tendremos que estar en la pista de hielo. Y nos dirigiremos a la zona derecha. Lo vamos a revivir. Y es un espíritu de seguir. Una vez completado todo el tramo, agarramos este espíritu. Y con ello la misión estará completada. ¡Muy bien! Vamos con la siguiente. Para la siguiente misión tendremos que... Atrapar la luz en Falla del Triunfo. Para ello, tendremos que... En la pista de hielo atrapar la luz amarilla. Una vez alcanzada esta luz, con ello la misión estará completada. ¡Muy bien! Vamos con la siguiente. Para la siguiente misión tendremos que... Recoger luz azul. Para ella, en la misma pista de hielo, tendremos que... Encontrar esta luz. La luz se encuentra tanto en la parte superior como... En la parte inferior de la pista de hielo. De manera submarina. Una vez la alcancemos, con ello la misión estará completada. ¡Muy bien! Y esas serían las cuatro misiones del día de hoy. 27 de noviembre del 2021. Ha sido todo un placer podernos ayudar. Muchas gracias a todos por el apoyo que me dan en cada video. Y ahora vamos con los saludos. Un saludo muy especial para... Chines Velasquez. David Tantoño. Romao Senpai. Esther García. Mainvideos Youtube. Kit567. Puzita Chan. Ashley López. Isa K. Loli CMCM. Y MisterOscarcelor92. Por haber comentado en el video anterior. Muchísimas gracias chicos por todo el apoyo. Muchas gracias por comentar en los videos. Muchísimas gracias por haber visto el video. Cuídense mucho. Ya nos veremos después. Espero haberles. En el video de mañana. Nos vemos.